El lenguaje El lenguaje es un sistema de signos que sirven para comunicarse. El lenguaje para mí es algo vivo. Es algo que crece, algo que se mueve, que cambia. Es la cosa más importante que uno puede aprender. ¿Qué es el lenguaje oral? A ver, yo creo que el lenguaje oral, desde luego, surgió de manera espontánea, ¿no? De una necesidad de comunicarse, pues ya fuera para cosas muy primitivas, como tengo hambre, ¿no? Voy a cazar algo. A pensamientos un poco más refinados, si quieres llamarlos así. El lenguaje escrito sí que es una invención. Remolino, R-E-M-O-L-I-N-O. Muy bien. Es algo así, no es parecido a la spelling bee del inglés, pero acá la diferencia es que son adultos. Y los adultos como que es un poquito más difícil para ellos tratar de conformar y de letrear una palabra nueva para ellos. Hay, primero, un lenguaje hablado, ¿no? Estamos hablando de un siglo XII, XI... Estamos hablando anterior, ¿no? Y cómo ese latín y esa lengua se va llamando castellano, ¿no? Y se va haciendo la lengua de lo que entonces era Castilla, que era la parte central de España, ¿no? Hay gente que colecciona palabras. Hay gente que escribe compendios de palabras, sus glosarios. Hay personas que reciclan palabras. Trabajar con palabras es un placer. Pues para mí un lenguaje es realmente un puente. Es una manera de llegar a otra persona, a otra cultura diferente. El lenguaje, en primer lugar, nos identifica, nos permite comunicarnos, nos permite ciertamente crear, vivir en comunidad. Obviamente crea una identidad que va a ser diferente. Digamos, consejos que le damos a los estudiantes. Primero, tratar de la palabra, separarla en sílabas. Cuando yo pienso en un poema, lo que pienso es cuál es la palabra apropiada, a dónde la debo poner, con qué otras palabras se va a unir, ¿no? Y en la música se tiene que empezar de la misma manera. Las notas, tiene que ser la nota que va donde debe ir, ¿no? Y en la orden que debe ir. Porque si la pones en otra forma, te sale ruido. Y en la poesía, si pones las palabras en el lugar equivocado, te sale ruido. La palabra alfabetización, ¿no? Cuando nosotros leemos, activamos muchísimas zonas del cerebro que no se activan cuando estamos hablando. Entonces, la lectura realmente nos estimula, nos estimula el cerebro. Y es interesante porque en el caso de personas bilingües, ¿no? Como nosotros, está demostrado que cuando tú eres bilingüe, tienes más facilidad para aprender otra lengua sobre una persona que sólo habla una lengua. Pero lo que es curioso es que estas ventajas sólo se manifiestan cuando tú sabes leer y escribir en esas lenguas. Hay cosas que se pueden traducir muy fácilmente, pero hay ideas que son bastante complicadas. Y como ellos recién están tratando de aprender el idioma, leer y escribir, pues para ellos es muy importante ese esfuerzo. Porque así como ellos van formando mentalmente, van formando las palabras y poderlas decir, así igualmente, llegado el momento, ellos mentalmente van a tener que formar la palabra y escribirla. Y esta empieza a escribirse, pues tenemos ya escritos en berceo, que es el siglo XII, empieza ya a ser lo que llamamos el castellano antiguo, pero perfectamente comprensible para el castellano de ahora, de ocho siglos después. El consejo de que sea por sílabas, ¿no? Y así ellos van deletriando la palabra lentamente, ¿no? Lo que es curioso es que hay experimentos con niños bilingües que demuestran que cuando los niños están procesando la lengua, al principio, durante los primeros meses, activan toda la corteza cerebral, toda la parte del cerebro. Lo primero que tú procesas es la imagen, ¿no? Entonces la imagen entra en el córtex, en la parte delantera. Y con él podemos expresar cosas que están distantes en el tiempo y en el espacio. Si el lenguaje fuera un objeto, pues yo lo visualizaría como un gran abrazo, la verdad es de dicha. O sea, quizá como una nube, porque sea un objeto, pero como una nube, ¿por qué? Porque donde los seres humanos nos podemos encontrar y abrazar, ¿no? Yo prefiero en este caso el bote porque quiero tener la plena seguridad de lo que estoy diciendo, de lo que estoy empleando, no voy a tener dudas que me voy a hundir o mucho menos. Al no saber nuestro idioma, el aspecto de leer y escribir, yo creo que es una persona que no es libre. Una persona, quizá sí, como encarcelada en un mundo oscuro. Es una persona, quizá sí, como encarcelada en un mundo oscuro. Ellos han visto la nueva oportunidad. Decían que antes yo no podía ni siquiera escribir una línea, una oración. Ahora ya puedo escribir un bárrafo, ya puedo escribir toda una carta para mi hija o mi hijo. Ahora ya entiendo mejor cómo funcionan las cosas. Como poeta, creo que uno agarra de todos los lugares de donde aprendió lenguaje, ¿no? Y no solamente el lenguaje de español o inglés, pero también el slang, el uso de regionalismo, ¿verdad? So, palabra, sino también el ritmo de cómo esas palabras se unen, ¿no? Porque el lenguaje no solamente es qué escoge decir, sino cómo escoge decirlo. A la hora de traducir, yo diría que siempre estamos hablando de escribir, escribir las ideas. Yo creo que la parte que más me ha atraído a mí siempre del lenguaje es la poesía y es el espíritu que podemos comunicar con el lenguaje, ¿no? Y que entra más, entra ahí a un nivel mucho más profundo, ¿no? Yo creo que el artista lo que está buscando hacer es darle una vuelta al lenguaje, a ver cómo puede llevar a uno en un viaje, ¿no? En un viaje, ¿no? La política corrompe, la poesía purifica. Bueno, la invasión del lenguaje para mí es, y toda invasión para mí en cierto sentido es una pérdida, porque si nos invaden el terreno perdemos el terreno, si nos invade la soberanía perdemos la independencia. También eso pasa con el idioma. Si yo tengo la palabra, por decir camioneta en español, perfectamente utilizada y de repente utilizo troca, es para mí una invasión. Claro, no sé cómo reaccionar ante eso porque la realidad está ahí. Simplemente, en mi caso, me revelo y digo no. Cuando hable del techo, diga techo y no rufo. Y cuando usted arregle el techo, usted será un empleado que arregle el techo, pero no un rufero. La verdad es que yo no tengo problema con eso. Uno utiliza la herramienta con la cual se siente cómodo. Cuando uno los mezcla, está haciendo los cambios que necesita hacer en el lenguaje para comunicarse efectivamente. Y estás viviendo en medio de un país donde se habla inglés, pues es normal que todas estas palabras se junten y se vayan creando palabras nuevas. Hacemos como se hace con el pan, amasamos esa harina y salen las palabras, en este caso, igual que salen panes diferentes, pues aquí salen palabras diferentes y que sirven en ese momento. Y el Spangles es otra manera también de cómo lo estamos usando y cómo las distintas personas usan el lenguaje. No se ven, no se ven. Chámos. No se ven y se ven. ¡Vamos a preguntar! ¡Vamos a preguntar! destruyan los y más construirlo pero porque si ellos pueden construirlo de su manera yo creo que le da al lenguaje esa vida que la mantiene cambiando las personas que tengan hijos y hablen en español es un regalo que les están haciendo y me alegro mucho de que estas nuevas generaciones utilicen tanto el lenguaje escrito y internet ha propiciado que los jóvenes lean muchísimo a lo mejor no de una manera continuada porque va cambiando de un tema a otro pero están accediendo continuamente en la nación leyendo yo creo que nosotros enriquecemos a los estados unidos con nuestra presencia y paz en la nación leyendo